...CNN Chile. ¿Y qué tan preocupados estamos los chilenos de nuestro entorno? Eso es lo que trató de dilucidar la Universidad de Andrés Bello a través de una encuesta. Actitudes hacia el medio ambiente 2014 se llama. Queremos conocer algunos detalles sobre los resultados y para eso vamos a saludar de inmediato a Sebastián Fuentes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nos habla Sebastián, muy buenos días. Claro, porque esta encuesta de la Universidad de Andrés Bello da un dato que quizás es muy relevante, que cerca del 50% de los consultados dice manifestar abiertamente una preocupación en cuanto al medio ambiente y ya piensa hacer acciones al respecto para mejorar su entorno, para conocer más detalles respecto a esta situación. Estamos, bueno, junto a Cristóbal Galván, que es director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, para un poco conocer respecto a esto. ¿Hay mayor preocupación hoy en día respecto a la situación medioambiental que afecta a nuestro país? Sí, con respecto a los últimos años ha aumentado ligeramente, lo cual es bueno también. Pero hay que fijarse más también en los rangos de edad, porque la preocupación va aumentando en los rangos etarios como más jóvenes, entre los 18 y los 35. Ahora, en ese sentido, ¿dónde surge la preocupación y lo que muestra la encuesta? ¿Dónde está el foco? Mira, el foco principalmente, y va un poco en línea de los problemas del país, el primero es la contaminación atmosférica. Y luego, el siguiente, variaba un poco por ciudades, pero siempre estaba alto la gestión de residuos. Son como los dos más importantes y los más preocupa a la gente. Ahora, dentro de la encuesta parece que cerca del 59% está dispuesto a gastar quizá un 10% más en el producto orgánico, por ejemplo. ¿Esto se ha generado un cambio tal vez? ¿Qué pasa en regiones, por ejemplo? Mira, en regiones, en el caso de la ciudad de Concepción, recordemos que la encuesta está centrada en Santiago del Paraíso y Conce, se veía que la gente no estaba dispuesta a pagar ese 10% y probablemente porque, digamos, la gente mira más la economía propia que el propio bienestar. Digamos que, a fin de cuentas, hay que vivir con un presupuesto. Esto es como los países. Y después, el otro detalle que se veía, que también es importante, es que en el caso de ciudades como Santiago y Valparaíso, la gente joven está dispuesta a pagar hasta cierto punto. No era grande el porcentaje, pero sin embargo este porcentaje, el 50%, está muy influenciado por el rango etario, donde hay mayor poder adquisitivo, que está entre los 40 y los 55, más o menos. Ahora, Cristóbal, hay mucha gente que aún le atribuye cierta responsabilidad a las empresas, más que a ellos mismos. ¿Cómo están viendo eso? Bueno, yo, una cosa es mi opinión personal y otra cosa es lo que se ve en la encuesta. La encuesta dice que, y fue unánime en todas las ciudades, salvo en Concepción, que daba más alto, se debía decir que la empresa tiene que tener una responsabilidad sobre el medioambiente, es decir, tiene que haber una parte de responsabilidad sobre el daño que está ocasionando. Es un poco seguir la dinámica del que contamina paga, ¿vale? Y las empresas, que las que no, en cierto, en mayor o menor medida, contaminan mucho. El caso de Concepción, además, es más grave porque ha tenido una industria pesada que ha contaminado mucho el medioambiente, históricamente. Y en el caso de Santiago, en el caso de Alparaíso, bajaba un poco este porcentaje, pero seguía siendo alto, seguían pensando lo mismo. Lo que cabe, quizás, lo que es más importante, es decir, que también aumentaba la conceptualización de que yo como persona también tengo algo de responsabilidad. Y eso también ha subido. Y sobre todo en el rango atario más joven, lo cual quiere decir que está cambiando la mentalidad país en este sentido. Ahora, en ese sentido, ¿cuál era la responsabilidad, sobre todo, de los gobiernos? Porque tú me señalabas que en un principio, cuando se había hecho esta encuesta, había mayor conciencia en los más jóvenes. Pero ahora ha ido incrementando este rango atario de que hay mayor conciencia. Bueno, esto lo que indica es la importancia de la educación ambiental desde el colegio. O sea, la educación con respecto al medioambiente y con respecto al que vive al lado nuestro. Porque, a fin de cuentas, cuidar el medioambiente es cuidar también lo que no nos pertenece y pertenece al vecino, lo que pertenece a todos. Sí se ha visto que siempre ha sido el rango de edad más joven, históricamente, en las otras encuestas, el que más estaba preocupado, el que más acciones tenía. Y este año ya entró en el siguiente rango atario. Es decir, ya pasó de ser un niño de 18 a 24, universitario, comprometido. Ya pasó a ser el adulto que está empezando a trabajar, que es 25, espera, 25, 35 años más o menos. Y eso implica un cambio de mentalidad en el país, implica un éxito probablemente de las políticas medioambientales, de educación ambiental, que se han hecho desde que la gente es pequeña. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y escuchamos entonces las palabras de Cristóbal Galván, que es director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, entregándonos las conclusiones respecto a esta encuesta. Un 50% de preocupación en cuanto al medioambiente es bastante importante, Paola Sebastián. Pero bueno, el desafío que queda para adelante es de que la preocupación, empecemos a ocuparnos en cuanto al medioambiente y a hacer medidas y acciones que puedan mejorar nuestro entorno. Paola Sebastián. Sí, pasar del dicho al hecho, que ya es un poco más complicado. Gracias Sebastián y hasta más tarde. Bien, y a esta hora vamos a volver a las calles de Santiago a tomar el contacto con Jacinta Malina.